hola muy buenas soy talos bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del deal de scrolls 4 oblivion en playstation 3 y bueno pues vamos a que se quería sentar la la mujer pues lleva aquí hello there hello there que tal que tal pues como unas 20 millones de veces así sin exagerar todo el tiempo hello there joder es una misión de la misión que vamos a hacer en este vídeo pero antes de nada y muy importante no no esperaba que saliese esta persona vamos a entregar al gremio de magos literalmente por el literal y figuradamente también nos vamos a ver ya al gremio de magos vamos a hablar pues creo que es esta mujer cargill y bueno para quien no lo sepa estamos en ámbil no vamos a unir al gremio de magos como veis ahí y entonces bueno pues para que no lo sepa el único requisito para entrar al gremio de magos es que no haya ninguna recompensa sobre sobre el personaje en ese momento de acuerdo es decir si hay alguna pues podéis ir al gremio de ladrones y saldar la deuda o dejar las cosas robadas y entregaros es decir una de dos o bueno eso sí si tenéis alguna deuda si no pues estén limpios y podéis entregar perfectamente y para entregar al gremio pues podéis ir a tanto ámbil podéis ir a cualquiera de las ciudades de decir o de él de la provincia y simplemente pues habláis con el representante del gremio y le decimos que nos queremos unir al gremio ya está es lo que sí creo que sí que esa es otra todas las recomendaciones vale misión de miedo un otro que no medio majos para el estatuto que no medio majos perfecto la universidad arcana está en la ciudad imperial pero digamos en una isla aparte en un pequeño islote pero es grande grande y a mí la verdad es que me gustaba mucho el gremio de macos más o menos es decir mucho y más o menos también me refiero que por una parte de lo de las recomendaciones me parece muy interesante la forma en que lo hicieron en oblivion y aparte pues para llegar a la universidad arcana que dice eso entrar en la universidad guau pues eso entonces ya veis que que podemos coger todo esto no ya no se considera robar que eso era algo que yo quería bueno salvo que quieras comprar algo entonces sí que te lo te lo cuentan como como algo que tú vas a robar pero aparte de eso ya está vamos ahora a hacer la misión que queríamos hacer aunque vende hechizos de decoración sí de restauración que diga o de alteración no sé que yo que yo sepa era de no sé de todo un poco según veo aquí abrir cerrado era difícil ya no nos hace falta en verdad todos estos absorber si todo esto tiene pinta de de ser no no hay de todo vale de acuerdo no ha dicho nada y esto me interesa rayo del destello que hace 20 daños de 20 puntos de daño y juega trampa del alma vale todo esto me interesa así a por cierto como veis ahí tenemos trece mil trescientos ochenta y siete septims vendí un montón de piedras walking que las conseguimos en las ruinas hay late elficas por todo cero deal eso sí hay que explorar un poco cada ruina para encontrarlas pero bueno y también las piedras barla creo que se van y con eso pues me saqué una pasta bastante considerable como son cinco mil septims y creo que fueron 18 piedras de barla y 48 piedras de walking así que no está nada mal las de barlas son las que te dan es decir te costarían o subadores de mil de mil septims pero más o menos las compran en las tiendas a unos 560 septims o algo así así que pues ni tan mal dicho esto nos podemos ir así si yo también quería hablar contigo a ver cuánto me gustaría son muy caras tío de verdad son muy caras a ver carne de jabalí voy a dulce villadama rurruz a ver hoja de aloe vera muy bien jamón también todo esto son para hacer pociones de salud a ver qué más nada más porque me decepciona un poco que tenga tan y tan pocos ingredientes pero vale ahora sí nos vamos vamos a hacer la misión que se llama el engaño de la sirena y para ello pues tenemos que ir a hablar con maelona bueno de hecho lo voy a poner aquí en la lo que es el diario en la misión activa ya está entonces el engaño de la sirena he oído que una banda de mujeres ladronas está atacando a los hombres de ámbil aunque no tuve todos los detalles me apuntaron en la dirección de gogan y maelona dos habitantes de ámbil parece ser que gogan está íntimamente vinculado sea lo que sea lo que significa eso aquí no quieren dar de más en indirecta según parece es decir cualquiera lo averiguaría muy pronto y aquí estás claro que ha hecho no puedes contarme más sí vale entiendo misión actualizada a ver la banda Pues por supuesto que te ayudará Vale A ver El cuenco a rebosar Como que cerca de Waterfront Eso de cerca de Waterfront no es cierto A ver Son muy pocas monedas Para un anillo que lleva generaciones en su familia Es muy poco dinero De recompensa Es decir Pero ya veréis que la cosa Es más Complejo de lo que parece A ver Tengo que hablar con Gogan Que puedo entrar Aunque esté La puerta No sé Un poco Raro Pero vale A ver Con su marido Y su marido Está Aquí La banda Con su marido ¡Gracias por ver el incidente! ¡Gracias por ver el incidente! Tiene un grave problema. Tiene un bug que hace que la misión, al menos en Filtison 3, que es donde yo lo estoy jugando, no pueda terminar la misión. Y mira que yo lo intenté en su momento, veces y veces y veces. Entonces, que yo sepa, la misión no se puede terminar como tal, ¿vale? Yo la puedo intentar hacer hasta donde llegue, es decir, hasta el final de donde pueda llegar. Hasta el límite. Vale, las mujeres están... Pues... Deberían estar aquí, creo... Vale, sí, claro. Es... A ver, creo que habían dicho... Damiéndoles en la banda... Sí. Imperial... Una imperial y una nórdica, ¿eh? Vale, sí. Ponerme en contacto con la banda... Vale. Ahí están. Encima es que... Te hablan una voz así sensual, ¿eh? Sí, un poco sola si te estoy. Creo que podemos solucionar ese pequeño problema. Ves, yo y Faustina aquí también son solucionadas. Y hemos estado buscando a alguien. Te veas como lo que necesitamos. Te diré lo que... Tenemos una casa de farmacias no tan lejos de aquí, donde pudiéramos... Bueno... Mucho, mucho mejor. Marcarlo en tu mapa, solo para que puedas ver a dónde nos encontrarnos. Nos reuniremos allí alrededor de 11 o'clock. Te puedo prometerte una noche de divertido que no te olvidarás pronto. Esto es lo más lejos... Que llegaron... En la misión de... Con tintes un poco... Sexuales, por así decirlo, ¿no? O sensuales, como lo queráis llamar. Eh... Noche de diversión. ¿No tengo que decirlo para ti? Tú eres un hombre... Y yo soy una mujer con un cierto deseo. Que sí, que sí, que ya me imagino, sí. Y esa es la... A qué te refieres, no soy tontito. Ah... Vale. A ver. Te voy a hablar contigo un momento. Bueno, no me interesa lo que vendes. Y tú... Zurindil, no sé quién es. Bueno. Así que... Que nos vemos a las 11. Sí, son las 11. Vale, pues ahí estaré. No soy una misión larga. Y más aún cuando no se puede completar, ¿eh? Pero... Ya intentaré de alguna forma no completar la misión, sino explicaros al menos que en PC sí que se puede terminar la misión. Y la misión, la verdad, es que da un giro. Un... Un giro de guión bastante interesante. Vale. Y la casa esa está de aquí. Y... Bueno. Vamos a ver. Tengo que... Que ir desde aquí ya, directamente. Vamos a ir... Por aquí. Daré un poco la vuelta. Y ahora nos vemos cuando estemos más cerca. Bien, pues ya estamos a la entrada de la granja de Widen. O como se... Para como un cib. Ahí está. Y bueno, pues ahora lo que siempre recomiendo es guardar. Sobre todo para esta misión, ¿eh? Para esta misión es muy importante guardar la partida. En una ranura nueva. Por ejemplo... O una que... Que ya sea de... Hace ya un buen rato. Hace unos días. Y como ya tenéis otra encima, pues... Es decir, lo tenéis... Más ranuras para poder guardar. Ya me entendéis, ¿vale? De acuerdo, pues... De acuerdo, pues... Dicho esto... Pues ya podemos entrar. Veis que el marcador... Eh... Ha desaparecido. Debería entrar en la granja principal. Ya no marca nada. Y como ya hemos guardado, pues... Vamos a entrar. ¿Por qué no puedo entrar a todo esto? Ah, claro. Porque tiene que ser... Vale. Tiene que ser a las once de la noche. O sobre las once, claro. He llegado tres horas antes a la fiesta. A la noche de diversión. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Que comience el show. Está muy juguetón a la señora. Divertido para ti. Para mí no tanto, seguro. O sí. Bueno, para empezar ya veis que... Cerradura imposible, ¿eh? Necesitamos una llave. Vale. Aquí tampoco podemos. Eh... Dormir no sirve... De nada, la verdad. Vamos a quitarnos las cosas. Como ya dicen, ¿eh? Vamos a quitarnos... Pues a ver. La ropa, ¿no? Pues vamos a quitarnos la ropa. Las botas. El casco. La coraza. El escudo. Las crevas. Bueno. Lo hemos dejado en cueros. Ahí está. Y vamos a quitar las flechas. La espada. Ya está. Vale. ¿Qué quieren más? Que sí, que sí. Esto va a ser divertido. Sí, sí, sí. Súper fantástico. ¿Dónde está tu amiga? Esto es un trío, ¿no? Digo yo. ¿Algo más? Vengo que nos llevamos a la oferta. Ahora no podemos tener que estar ahí todos incómodos. Esto va a ser divertido. Que me quite... Que me quite todo. Bueno. Pues si me tengo que quitar todo, me quito todo. Vale. Uf. ¿Cuánto de peso me estoy quitando, eh? Mira, todo esto fuera. Todo esto... Uf. Madre mía. Todo esto... Me lo quito de encima. ¿Quién lo iba a decir? Vale. Hasta los ingredientes, claro. Sí. Cómete algunos... Y otros los dejas. Venga. El sujo para... Para el camaleón, claro. Que ya no te vean. Que eso seguro que da... Le da morbo. La llave es paso de jardas. En verdad, eh. Y esto obviamente no lo voy a soltar. Las ganzúas tampoco. Bueno. Ya está bien, eh. Yo creo que con todo esto... Ya va, qué chuta. Venga. ¿Dónde está tu amiga? En verdad esto yo creo que no hacía falta hacerlo, eh. Venga. Vamos a... Guardar. No os preocupéis porque... Aunque sea un guardo automático... La partida que yo he guardado... Es decir, la... Eh. ¿Dónde está tu amiga? Te estoy poniendo... Nervioso. ¿Que tengo que dormir o qué? No aparece tu amiga, eh. Tu amiga no aparece. Muy mal. Bueno, pues vamos a cogerlo todo de nuevo porque esto no sirve para nada. Venga. 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 No, 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 no. Vale, me parece que no me dejo nada por recoger y si hubiese algo pues se ha perdido, al menos por el momento. Vale, a ver, tú, que ya sé de que va la misión, eh. Así que me vamos, voy a ponerme esto de no porque tu amiga no aparece y me siento engañado. Así que, me pongo la espada y Ale, lo siento, eh. ¿Qué sabía yo? Vale, misión completada. Aparte de que hemos subido de nivel. Y el asesinato ha sido visto por fuerzas especiales. Vamos, para haceros un pequeño spoileo. Que la hermandad oscura nos visitará pronto, ¿vale? Me tengo que... Vale, sí. Aunque esto pone fin a los delitos, podría haberlo hecho. Mejor hubiese seguido con la operación secreta. Sí, era una operación secreta de Maelona y Gogan. Y entonces era para infiltrarse o para... Pero vamos, que... Ya, corte ingenios. ¿Veis que no puedo salir, vale? Tormitorio de Wedden. Es lo único que lleva. Tampoco me deja. Muy bien. Vamos a ir abajo. Que es a lo único... A lo que... Al único lugar donde puedo ir. Vale. Una vez aquí. Vamos a explorar todo. Bueno, aparte de que todo esto es... Lo que... Ha robado. Bueno, lo que han robado. Y aquí tiene que estar... Las joyas de la familia. Anillo de detecta vida. Vale. Eso es. Camisa de Henry. Camisa de Pinarus. Vamos, que... Que a todos... Ha sido que caiga la noche para poder verte. Me pasa el día y soñé con el zapato y se me acierta. Pronto nos casaremos y viviré juntos para siempre. Bueno, bueno. Coraza de hierro Pinarus. ¿Son cosas especiales o qué? Cuerno de Pinarus. Joder. Con ese cuerno no me extraña. Que... 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 Que quiera casarse. Bueno, en fin. Aquí no hay nada más. De hecho, a ver... A ver, a ver, ¿qué es esto? A ver, a ver. La lujuriosa criada argoniana. Acto 4, escena tercera. A continuación. Sube su faldón. Claro que no, señor. Estoy aquí para... A ver, espera. Este es el primero, ¿no? O el segundo. No, hay más, ¿eh? Hay más. Espérate que vamos a ir por orden. Que... Que... No me acordaba de esto. Que no sé si... Si solo estará este. Es posible que solo esté. Vale, pues... Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Que está interesante. A ver... ¿Dónde estaba? Aquí. Sube su faldón. Claro que no, señor. Estoy aquí para limpiar sus aposentos. Funebrius armo. Eso es lo único por lo que ha venido hasta aquí, pequeña. La limpieza de mis aposentos. No sé a qué se refiere, maestro. Tan solo soy una pobre criada argoniana. Eso es lo que eres. Salvo un tiquilla mía. Y se te da bien, por cierto. Lo haces bien con esas fuertes piernas y ese faldón también proporcionado. Señor, me está avergonzando. No temas, conmigo estás a salvo. Tengo que terminar de limpiar, señor. La señora perdiera mi cabeza si no lo hago. Debe limpiar, ¿eh? Tengo un trabajito para ti. Aquí, limpia. Mi lanza. Pero es enorme. Podrías llevarme toda la noche. Tenemos mucho tiempo, cariño. Mucho tiempo. Que cada uno se imagina lo que quiera. Sube su faldón. En fin. Es una lástima de verdad que esta misión no se pueda completar de ninguna de las maneras. ¿Vale? Es imposible completarla. Así que, pues, eso. Nada más. Media hora para esta misión y para el gremio de magos. Ha costado, pero bueno. Ya está. La misión se completa si matas a esta, pero es que no sirve porque después tienes que... Que cargar la partida. Y espérate, porque si no has guardado la partida antes y tienes una partida guardada desde hace ya rato, de estar jugando, pues tienes que, digamos, cargar la partida anterior, ¿eh? Pero obligatoriamente. Por eso digo que, a ver, en PlayStation 3 es imposible terminar la misión. Ya la estáis viendo. En PC sí que se puede. Y en Xbox 360 no tengo ni idea de si se puede o no. Creo que también pasaba lo mismo. O la misión ahí sí que funcionaba perfectamente. Es decir, esta es la única misión que jamás se puede completar en esta visión del juego, ¿eh? En PlayStation 3. Y jamás lo arreglaron el bug. Así que nada. Lo he dicho. Vamos a cargar la partida. Que era esta de aquí. Y ya está. Ya veis que no se puede, como digo, y que me estoy repitiendo ya, para solucionar este error. Y bueno, pues si jugáis en PC y queréis saber cómo termina esta misión, la verdad es que básicamente acabas con estas dos chicas, esta Imperial y Nórdica, creo que era. O al menos la que aparece aquí, porque la otra es que ni aparece. Y ya está. La otra pues no se sabe qué ha pasado con ella. Pero ya está, ¿vale? Hasta aquí la misión o hasta aquí el vídeo. Y ya está. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, dale like. Cualquier sugerencia en los comentarios. De misión, de salud, o lo que sea. Y nos vemos aquí en Cirodil, en Oblivion. Un saludo y hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!